¡Bravo! ¡Bravo! Adolante, ¡bravo! Hicimos basta y Anató Y no me pies así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Es el cual toca el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arrabe Que encendió la luz y se desaparece Así se distraza el amor, paró en su continencia Afectando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Es el cual toca el cielo, paró en su continente Solo que no existí, solo que no existí ¿Viste? Fuiste tú En el barrio ya estoy tan cansada Me han visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Tratando de despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Que si hubo un culpable a quien viste tú Y así fue en tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arrabe Que encendió la luz y se desaparece Así se distraza el amor, paró en su continencia A continuación Pero si hubo un culpable a quien viste Y así fue en un culpable a quien viste Y así fue en el barrio, paró en su continente Y así fue en el barrio y así fue el curso Y así fue en el barrio y así fue el curso Y así fue en la intención Así se desplaza el amor, cual es su convivencia, se preguntó Si no se le preguntó, así dejando el tiempo, la resta o cada muerte Nada más que lo siento, solo existir Y ser tú Gracias